Decidido a cuidar el medio ambiente, un joven publicista chileno creó una tienda de ventas online, solo con productos amigables con el planeta. Su emprendimiento ha tenido tanto éxito que ya incluye cerca de 500 productos que también se venden en México y muy pronto en Argentina. El cambio climático nos está afectando a todos. Al final se genera una necesidad de poder comprar productos que dañen menos nuestro planeta. Mi nombre es Felipe Parragué y soy fundador de Denda.cl. Publicista de profesión siempre dedicado a los emprendimientos con sentido. Felipe Parragué está decidido a trabajar por el cuidado del planeta. Denda es su creación más reciente, una página de comercio electrónico que vende solo productos amigables con el medio ambiente. Nosotros vendemos varias clases y categorías de productos, desde hogar hasta alimentación saludable. Y todos están certificados con un perfil de calidad que lo ven un equipo especializado dentro de Denda. Estos son té y que son endulzados directamente con stevia. Este es un hervidor que viene con un filtro de agua. Son los Bamboo Nature que, claro, tienen todas las certificaciones de dermatológicamente testeados. Los pañales ecológicos están entre los más vendidos. La página ofrece cerca de 500 productos que incluyen una gama tan diversa como mayonesa vegetal, café en cápsulas, cepillo degradables, aspiradora robot a pilas, contenedores para reciclaje de plástico reciclado, bicicletas eléctricas y una creación propia, bolsas de compras resistentes con cooler incluido. Es para hacer las compras del supermercado sin tener que usar el bolso. Y la gracia es que soportan 25 kilos cada una. Claro, esto es como, claro, quiero mantenerlo frío, entonces ocupo la cooler bag. Denda comenzó a vender productos online en junio de 2016. En poco más de un año han aumentado sus ventas un 2.000% con cerca de 200 despachos diarios. Envían a todo Chile, incluso están trabajando para llegar a la isla de Pascua. Dentro de la región metropolitana, los despachos se hacen en bicicletas o autos eléctricos. Estamos creciendo una tasa media mensual de un 30%. Hemos tenido un pic de 300% de crecimiento y todos los días nos sorprende algo nuevo. Y eso es bueno porque nos damos cuenta que la mentalidad de la gente está cambiando y está prefiriendo productos que le hagan menos daño al planeta. Denda ya se expandió a México. El próximo paso, llegar a otros países como Argentina, Perú y Colombia.